¡Bien ganado! Llega una voz que ya tiene Club de Fans. Me llamo Sofía D'Angelo, tengo 21 años y vivo en Capital Federal. Me subí a un escenario bastante de grande. Empecé a cantar a los 10, pero estuve dos años a escondidas en lugares donde nadie me escuchaba tratando de conocer un poco mi voz. En 2017 mi abuelo falleció y me empezaron a pasar muchas cosas que no podía expresar, no sabía cómo explicar lo que me estaba pasando. Y es ahí donde yo empiezo a componer mis canciones. Y yo siento que fue un empujón de su parte, digamos, porque él no me llegó a escuchar cantar nunca en vivo. Y siento como que fue un, dale, anímate. La gente tiene que saber de lo que sos capaz y que es momento de que vean todo lo que nosotros vemos cada vez que empezás a cantar o que compartís algún momento conmigo y estoy orgulloso de poder acompañarte acá. Creo que iría por Mau y Ricky, pero porque los sigo desde siempre y amo lo que hacen, pero son todos muy talentosos, así que estaría feliz con cualquiera realmente. me gustaría subirme y sentirme confiada del artista en la que me convertí. Sofía D'Angelo es de Capital Federal. Acá tiene a sus fanáticos que son amigos. Se pusieron Sofía D'Angelo por D'Angelo. Efectivamente, sí, somos amigos. ¿Estudiantes de Química? Así es, efectivamente. ¿Todo alguna vez así en un escenario? Sí, en muestras de canto, pero bueno, ojalá que se dedique. Así, de este tamaño. Sí, obvio. ¿Quiere cambiar su carrera y dedicarse a esto? Ojalá. Ojalá.